En San Juan de Dios de Desamparados, uno de los distritos más populosos de San José, se encuentra Fritanga Nicaragüense. Sus propietarias son Cándida López y su hija Jenny Manzanares. Originaria de Puerto Cabezas y criada en Carazo, Cándida emigró hace 32 años a Costa Rica debido a la falta de empleo en Nicaragua. Luego de trabajar por varios años en el servicio doméstico, se sumó al emprendimiento de su hija, que ya lleva 8 años ofreciendo platillos micas. El negocio no lo comencé yo, el negocito lo comenzó mi hija. Ella comenzó un negocio chiquitito y un día me quedé sin trabajo y pues ella me dio la oportunidad de trabajar con ella. Y me dieron a hacer un aro de carro, le pusieron tres patitas y empezamos aquí afuera con una mesita, sin nada, sin la interfería en el aire. Empezamos ya con el toldo, sacábamos una mesita, la ruedita donde asábamos la carne asada y unos sillones que me habían regalado. Y los poníamos allá afuera para que la gente se sentara adentro, nosotros no vendíamos nada, solamente era para llevar. La misma gente poquito a poco fue haciendo grande la fritanga, porque uno venía a comer, le decía al otro, mira hay una fritanga aquí, la gente ha ido haciendo como más grandecita la fritanga. Pero ya la gente quería venir, sentarte a comer con su familia y entonces cuando ya también logré sacar una patente. Porque comenzamos sin papeles y sin nada y aquí en Costa Rica no se mueve nada si uno no tiene una patente. La falta de permiso fue el reto más grande que enfrentaron Cándida y Jenny. En Costa Rica cualquier negocio de alimentos debe cumplir una serie de requisitos que permitan formalizar el emprendimiento para evitar el decomiso de productos. Eso fue una tristeza, ustedes no tienen idea las lágrimas que yo eché aquí porque al comienzo venía la muna y nos quitaban nuestras cositas, nos las botaban, me quitaban las parrillas, me quitaban el toldito, esto era triste. En Nicaragua en cada esquina hay una y nadie dice nada. En cambio aquí nosotros hemos luchado por tener una vida mejor. Pagamos Ministerio de Salud, pagamos Hacienda, pagamos Municipalidad. Me tocó adaptarme al ritmo de ellos, como dicen, bailar la canción que ellos me tocan. Así me tocó. Pero ahí vamos en la lucha día con día, gracias a Dios. El equipo de Fritanga Nicaragüense lo conforman ocho mujeres que se encargan de la preparación del menú y la atención a los comensales. Todas somos nicaragüenses, todas somos familia, gracias a Dios. Este es, como le digo yo, como una empresa familiar. Empezamos vendiendo 10 enchiladas y hoy en día vendemos 80, 100 enchiladas. ¿Por día? Por día. Nosotros vendíamos apenas 10 kilos de carne cuando iniciamos nosotros. Con el tiempo fue pasando y se fue incrementando el negocio. Ahora vendemos entre 180 de re, kilos, y 180 casi de cerdos también. ¿Por cuánto? Por semana. Por semana se vende eso. Ahora ya también entregamos por express. Ahora hacemos pedidos por express, nos llaman. Y mi marido es el que se encarga de repartirlo express. Atienden todos los días de la semana, hasta las 11 de la noche. De lunes a viernes abren a las 2 de la tarde. Y los fines de semana comienzan a atender desde las 11 de la mañana. Tenemos colombianos, dominicanos, la gente, mira qué bonito, ¿eh? No es solo una comidita nicaragüense que se la puedan comer los nicaragüenses. Se la come, digamos, gente que probó el sazón y le gustó. Me hace sentir que estoy en Nicaragua. Me transporta a Nicaragua, sí. Pero todo muy bien, la atención, como le digo, con las muchachas. La calidad de la comida es muy buena. Venimos a este lugar por mi hermano aquí, Pico, que es costarricense él. Pero le digo, yo quiero ir a comer algo nicaragüense, algo de mi tierra. Y entonces él me dice, ah, no, yo sé a dónde hay uno. Él vive aquí cerquita. El sazón, calidad, 100% única, delicioso. Pero, como puede ver, no dejamos nada aquí. Y la conexión es maravillosa, ¿no? Es sentir como que vine a un pedacito de mi tierra. Entonces me voy, sastifecha. ¿Se va a sastifecha? Sastifecha, completamente. ¿Se reconectó con el sazón? Oh, definitivamente. Mira este chilero, delicioso. Puro nica. No sé si lo miran, pero delicioso todo. Voy sastifecha. Las personas, el personal, muy cariñoso. La calidad en sus platillos hace que el negocio vaya ganando popularidad entre los nicas que viven en esta zona de San José. Yo creo que es lo bien que arreglamos nuestras carnitas, el amor, el empeño que le ponemos a nuestra comida, que siempre ando detrás de todo el mundo. Vean, la cosa tiene que ser así, la cosa, no la hagan mal hecha, ponganle amor a la comida. Yo creo que el mejor sazón es ponerle amor a la comida. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Gracias. 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 Gracias.